La Compañía de Jesús, la orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal, conocida como los jesuitas, se estableció por primera vez en territorio dominicano durante la colonia española entre los años 1650 a 1767. Aunque está documentado que un siglo antes los primeros jesuitas que tocaron tierra caribeña fueron el padre Juan Rogel y el hermano Francisco Villarreal, quienes realizaron una escala técnica forosada en la Bahía de Manzanillo el 24 de octubre de 1566 cuando regresaban de una abortada misión en la Florida. Cien años después llegan a La Española para establecerse aquí los primeros sacerdotes jesuitas que se dedicaron a la educación desde el Colegio de Gorjón en Santo Domingo. En esa etapa los padres estaban conscientes de que su misión pastoral se concidió como educativa, espiritual y sacramental. Aquí se fundó la obra más significativa de los jesuitas aquí durante el periodo colonial, fue la Universidad Santiago de la Paz, cuyas instalaciones son hoy utilizadas como Panteón Nacional, visitado y conocido por muchas personas. Pero también es conocido que en el siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados por los reyes de España de todas sus posesiones en Europa y en América y tuvieron que irse de la República Dominicana. Después de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, la Compañía de Jesús no volvería de manera formal hasta el año 1936 cuando por invitación del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo asumen una misión en la zona fronteriza del país. Y se instala en la frontera norte dentro de un plan combinado de la Iglesia Dominicana y del gobierno de Trujillo para dominicanizar, culturizar, desarrollar la religión en esa zona que se extendía desde Montecristi hasta Restauración, que era la amplia zona fronteriza, lo que se llamaba la Línea Noroeste. La primera misión jesuita en el país se instaló en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón el 1 de agosto de 1936. En ese tiempo había en esa zona unos 34.000 habitantes, pero un año después, el 8 de agosto de 1937, se produjo la matanza y persecución generalizada de los haitianos y tras este hecho solo quedaron en la zona 4.000 habitantes. Pero la misión de los jesuitas siguió con su trabajo. Con el apoyo del gobierno de Trujillo se construyeron más de 30 capillas a lo largo de la frontera, entre 1937 y 1954. Y también con el apoyo del gobierno levantan en Dajabón el Colegio de la Alta Gracia en el año 1943 y el Colegio Agrícola San Ignacio en 1945. Desde ahí los jesuitas se fueron expandiendo por todo el resto del país. Pasaron a trabajar al Santo Cerro después de la muerte del Padre Fantino en el año de 1939. Y desde el Santo Cerro pasaron a la capital. En 1941, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pitini, encomienda a los jesuitas abrir un seminario menor, en lo que había sido el Colegio del Padre Fantino en el Santo Cerro, y cinco años después, 1946, les encomienda también el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, que estaba en el antiguo convento de los Dominicos. La misión de los jesuitas en Santo Domingo se concentró en trabajar en el seminario asumiendo la dirección y el control de esta entidad desde el año 1946 hasta 1981. Se dedicaron a los ejercicios espirituales y para eso crearon dos casas de ejercicio que la gente conoce con el nombre de las Manresas, Manresa Loyola y Manresa Altagracia. La construcción de las dos casas de ejercicios de Manresa fue gestionada con el gobierno de Trujillo por el sacerdote Luis González Posada Rodríguez, quien llegó el día 13 de septiembre de 1946 desde la Habana, Cuba, y de inmediato se convirtió en el cura de mayor influencia ante Trujillo. Unos años antes, Trujillo entregó a los jesuitas los locales del llamado Instituto Agrícola Nacional de San Cristóbal, que nunca funcionó. Y allí instalan en 1952 el Instituto Politécnico Loyola. El Instituto Politécnico Loyola fue fundado también por iniciativa o por colaboración, colaboración muy significativa del gobierno del régimen de la persona de Trujillo. En ese proceso estuvo muy presente un padre que es conocido y del cual se opina mucho, el padre Luis González Posada. El padre Luis González Posada pudo tener un acercamiento, un relacionamiento con Trujillo que facilitaba que él tomara la iniciativa o apoyara las iniciativas que se le presentaban. El padre Posada era muy de confianza de Ranfis, el hijo mayor de Trujillo, porque las relaciones del sacerdote con Trujillo fueron muy cercanas, tanto así que algunos consideraban al padre Posada como una de las personas de más confianza del dictador. Pero esas relaciones, en algún momento, en el año con precisión de 1957, hicieron crisis. Hubo una ruptura, un rompimiento entre Trujillo y Posada. Que yo creo que la explicación más coherente y más válida es que los gobernantes absolutos, absolutistas, totalitarios, como Trujillo, hacen uso de sus servidores, de sus asistentes, durante un periodo de tiempo. Y llegado a un periodo de tiempo, como que se cansan o como que ya están conformes, satisfechos del trabajo y le ponen fin. El deterioro de las relaciones del padre Posada con Trujillo se inició por el sacerdote de Soir, el consejo que le dio Ranfis, cuando le dijo que no hablara de una denuncia que se relacionaba con Virgilio Álvarez Pina, uno de los hombres de confianza de Trujillo. Ranfis le había dicho al padre Posada que no tocara este tema, que era peligroso. Pero cuando el sacerdote fue al Palacio Nacional a otra gestión, le comentó la denuncia sobre Álvarez Pina al mismo Trujillo, quien hizo que Virgilio Álvarez le aclarara el tema delante del padre Posada. Y después de eso, Trujillo destituyó al sacerdote de vicerector de la universidad, puesto que estaba desde 1953. Además, Trujillo solicitó a los directivos de la Compañía de Jesús sacar del país al padre Posada. El rompimiento con el padre Posada fue un rompimiento rápido, no violento, pero sí drástico. En un proceso que pudo haber durado más o menos un mes, un mes y medio, no sé con precisión, salieron tres foros públicos en contra del padre Posada, lo cual dio a entender que ya él estaba satisfecho y que se quería distanciar, que mostraba cierta inconformidad con el padre Posada. Y los superiores jesuitas lo entendieron y tras conversar con Trujillo, decidieron que él se retirara tranquilamente del país. Los superiores de la Compañía de Jesús acogieron el pedido de Trujillo y el padre Posada regresó a La Habana el 12 de marzo de 1958. Tras la muerte de Trujillo, los jesuitas comienzan nuevas obras y cambian su estilo de trabajo en el país con la construcción de las llamadas parroquias populares a orillas del río Osama. Algunos sacerdotes se integran a las labores como profesores universitarios, como es el caso del padre José Luis Alemán, quien realizó un gran trabajo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En tanto que el padre, Fernando Arango, fundó el Movimiento Estudiantil de Concientización, el MET, que contribuyó en la formación de numerosos jóvenes, los cuales participaban en jornadas de trabajo voluntarios en las comunidades más necesitadas de todo el país. Música También lograron gran éxito los jesuitas en el Movimiento de Educación Popular, Fe y Alegría. Que se ha expandido por todo el país, creando escuelas en sectores populares, con una educación, tratando de mantener una educación de caridad y en aquel momento este se formó anterior a la ley del 4% de la educación con muy bajos costos, no tanto en las matrículas, cuanto en el suplir los recursos pedagógicos que hacían falta. Para satisfacción de los jesuitas, durante las décadas de los 60 y 70 surgen en el país las primeras vocaciones sacerdotales y comienzan los dominicanos a formarse para sacerdotes con el ingreso de varios jóvenes al seminario. Hasta ese momento los jesuitas que venían al país eran extranjeros, pero cuando comenzaron a estudiar se incrementó el número de sacerdotes y actualmente la mayoría de los sacerdotes jesuitas que hay en el país son dominicanos. Fundador, soy signo y general de la compañía gran que Jesús con su nombre distigió. La legión derogó la mujer, corazón, sin temor en la cola, la luz, por perdón. Lance, lance al alífero Luzbel, a sus monstruos se entropeen. De luz de las legiones se ven ya marchan y sus negros pendones se solen y la compañía de Jesús con la alí, a la alí. También ha sido notorio el aporte que han hecho los jesuitas a la educación de República Dominicana, entregando cientos de profesionales egresados del Instituto Agrícola de Dajabón, del Politécnico Loyola de San Cristóbal, del Colegio de Cutupú en La Vega y de las casi 50 instituciones educativas que dirige Fe y Alegría en todo el país. Otro aporte de los jesuitas ha sido la revista Estudios Sociales, fundada a finales de la década de los 60, que ha contribuido a enriquecer el pensamiento social del país. Sigue circulando, publicándose y llevando al mundo de la academia y de las personas interesadas en los problemas sociales, un pensamiento enriquecedor, alternativo y creo yo muy social y muy democrático. En el año 2017 el total de sacerdotes jesuitas en República Dominicana era de 129. Por su gran labor espiritual y educativa en beneficio de la juventud, la Compañía de Jesús ocupa un lugar importante en las páginas de nuestra historia.